Los 6 mejores modelos de maletas grandes para tus viajes He tenido la oportunidad de probar la maleta de equipaje Samsonite Scure Spinner, y tengo que decir que estoy impresionada con su calidad y durabilidad. El tamaño grande, 75 cm-102 litros, es perfecto para viajes largos y tiene mucho espacio de almacenamiento. Además, el diseño negro elegante es moderno y sofisticado. Lo que más me gusta es la facilidad con la que se desliza sobre las ruedas, y lo seguro que se siente gracias a su cerradura de 3 puntos. Sin duda, recomendaría esta maleta a cualquier viajero que busque una opción durable y confiable. Recientemente compré la maleta grande de Ítaca y estoy encantada con ella. Tiene un tamaño perfecto para mis viajes largos, y la calidad de los materiales es excelente. Además, tiene 4 ruedas que facilitan mucho su desplazamiento, y un candado TSA que me da mucha seguridad al viajar. Siempre había tenido problemas con las maletas que se rompían con facilidad, pero esta es resistente y ligera al mismo tiempo. Lo mejor de todo es que tiene un diseño elegante y moderno en gris oscuro. Sin duda recomiendo esta maleta a viajeros frecuentes como yo. Recientemente compré la maleta mediana Roll Road Flex y estoy mega feliz con ella. Es muy espaciosa y rígida, lo que significa que puedo empacar todo lo que necesito sin preocuparme por la seguridad de mis pertenencias. También es muy fácil de mover gracias a sus 4 ruedas. Además, la opción de cerradura con contraseña es una gran ventaja para mí. En general, definitivamente recomendaría esta maleta a cualquiera que busque una maleta resistente y segura para sus viajes. He utilizado la maleta American Tourister Soundbox Spinner para mi último viaje, y puedo decir que es una excelente elección. Su diseño moderno y llamativo en color amarillo dorado es elegante, y fácilmente reconocible en las cintas de equipaje. Además, es muy ligera y fácil de maniobrar gracias a sus 4 ruedas. La capacidad de expansión me permitió llevar más cosas sin sentir que la maleta se abultaba demasiado. En resumen, una maleta de alta calidad y con estilo que definitivamente recomendaría. Estoy muy contento con mi compra de la maleta Amazon Basics de 78 cm en color negro. Es de un tamaño ideal para viajar largas distancias, y su diseño robusto y rígido protege muy bien mi equipaje. También me encanta el sistema de ruedas giratorias, que hace que sea fácil de maniobrar en aeropuertos y estaciones de tren. Además, la marca Amazon Basics ofrece productos de calidad a muy buen precio, lo que hace que valga la pena la inversión en esta maleta. Definitivamente la recomendaría a cualquier viajero que busque una maleta duradera y funcional. Estoy muy contento con mi nueva maleta Misako, modelo Leslie Unisex. Es elegante, espaciosa y muy ligera gracias a su material de nylon blando. Las dimensiones de 77 x 46 x 26 cm son perfectas para viajar, y la capacidad es más que suficiente para todo lo que necesito llevar. Las 4 ruedas permiten una fácil movilidad, y la estructura semirígida brinda protección a mis pertenencias. Además, el diseño es sobrio y versátil, lo que la convierte en una elección ideal para cualquier tipo de viaje. Recomendada al 100%. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.